Para Protos, sus orígenes son todo. Nacido en Peñafier en 1927, décadas antes de que la Ribera del Duero fuera reconocida como denominación de origen, y guiado por un innato espíritu vanguardista, Protos es la creación de 11 visionarios que llevaron la marca Ribera Duero desde el inicio, con la certeza de la importancia que tendría ese origen en el mundo del vino. Y estaban en lo cierto, ya que en 1982 se crea la denominación de origen y Protos le cede altruistamente el uso de su marca Ribera del Duero. Con más de dos kilómetros de bodegas subterráneas bajo el histórico castillo medieval de Peñafiel, Protos tiene orígenes que intrigan e inspiran, manteniéndose fiel a su historia y a sus principios. Esta herencia familiar, el cuidado artesanal de la tierra y sus uvas, la innovación constante buscando la diferenciación y la sostenibilidad como prioridad en todos sus procesos, se han transmitido a lo largo de los años hasta nuestros días. Con una bodega de última generación, culmen de la arquitectura de vanguardia, con las técnicas más avanzadas en la elaboración de vinos de alta gama, Protos también transfiere su saber hacer para elaborar su Protos Verdejo de calidad en la seca, Deo Rueda y su histórico Protos Clarete en Cubillas de Santa Marta, Deo Cigales, caminando con paso firme hacia el futuro. Desde entonces llegaron muchas bodegas que se establecieron en la ribera del Duero, pero Protos siempre será la pionera. Ganadores del primer premio en la Exposición Internacional de Barcelona en 1929, siempre comprometidos con la continua mejora de la región y de su gente, la innovación y la sostenibilidad, respetando y engrandeciendo el legado que les dejaron aquellos once fundadores. Porque para bodegas Protos la clave está en los orígenes.